Patricio Estrella Todos los participantes de la tradicional serie infantil Dónde es porca Esta jornada de anuncio se presenta en la historia de la Cofaraza Aniversario 234 Aniversario de Carlos Aniversario Dicen todas cosas Si, y por eso Varios que son federales dicen todos estos Si, vamos a tener un sur Así que ahí está El cabrón de nosotros es esta hora ¿Vamos a ver el cerrado? ¿Estamos listos? Si, un aplauso señoras y señores Para todos los conca y sus amigos Vamos a ver el siguiente carro En participación en esta noche Este es el punto carro Vamos a la deuda del fuego ¿No es bien? Toma la evidencia de la proteja de los caballeros Ok, por lo que tenemos que cerrar this hall Vamos a ver el cerrado Y a ver el cerrado A ver el cerrado en esta noche La primera fue sorte de la violencia de año Esto se dene la nodo Aquí's la victoria de la doctrina ¡Ahhh! 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 ¡Hasta la lucha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hasta la lucha! ...y el segundo de la conquista ciudad y diversas... ...y el segundo de la conquista ciudad y diversas... ...y el camino del regreso... ...ahí está el segundo coro exacto... ...que no es verdad... ...la era del lleno ruedo... ...ahí está el fin... ...el reto... ...ahí está el fin... ...el reto... ...cuidado que le salieron los colmillos... ...le salieron los colmillos... ...cuidado con la nueva tripa... ...cuidado con la camisa... ...no a la mano... ...vemos la disminuidad... ...y estábriéndose así... ...estábamos... ...este carro... ...también presente... ...en el marco... ...de la Ferla del Norte... ...en el marco... ...a la de la asylum... ...y el candidato... ...el carry Barra está volviendo... ...en aquellos tiempos... ...porque despedada... ...con miedo... ...vous... ...más... ...y muchos más... ...no... 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 ...no...